Nos indican que las empresas nacionales que están fabricando estos productos tienen dificultades porque no está llegando el papel del Brasil. El Brasil estaría exportando a Europa en mejores precios y en mayores cantidades, lo que dificultaría a la producción nacional. Por otra parte, se ha encontrado también que bolígrafos, lápices de color y otros materiales no se han incrementado su precio, nos dicen que es el mismo precio del año pasado. Sin embargo, hemos recibido quejas de padres de familia indicando que hay colegios especialmente particulares y algunos fiscales que están direccionando la compra del material escolar. Les están pidiendo una determinada marca de bolígrafos, de lápices, de colores, como también de cuadernos, incluso de lugares donde deben comprar. Eso es vulnerar el derecho a la libre elección que tenemos todas las personas de comprar el material que queramos y de donde queramos. No nos pueden obligar a comprar una marca determinada o de una librería específica. En ese sentido, es de que vamos a formalizar esta queja al Ministerio de Educación a fin de que se sancione a estas unidades educativas, o en su caso, a los profesores, que estarían direccionando la compra del material escolar, atentando contra la economía de los padres de familia y atentando contra la educación. Varios padres de familia me decían, yo no tengo plata para comprar un bolígrafo fino o un cuaderno fino. Por lo tanto, estoy pensando ya no enviar a mi hijo al colegio, porque en el colegio no le aceptan que lleve un cuaderno artesanal. Le piden un cuaderno de marca, le piden un cuaderno con tapa fina, y después todavía nos piden que lo podamos forzar. Hay una serie de contradicciones y preocupación que está generando en los padres de familia. ¿Pensiones cómo lo están haciendo? Bueno, ya la ANDECOM ha señalado que hasta mayo están congeladas cualquier incremento de las pensiones escolares. Por otra parte, el Ministerio de Educación también ha emitido una resolución ministerial indicando que no se incrementan las pensiones escolares este año. y lo que vamos a hacer es simplemente que cumpla la ANDECOM como también el Ministerio de Educación.